Música Hemos estado trabajando en un proyecto que ayuda en acción, nos invitó a participar, que es Arcoíris de Cambio, Tiempo de Acción. Este es el resultado de las obras del trabajo realizado con adolescentes y jóvenes, en donde el tema que tratamos fue prevención de violencia. Cada una de nuestras obras tiene un significado que le quisimos dar a nosotros. Nuestra pintura significa romper cadenas. Ustedes saben que las mujeres en los tiempos pasados éramos sometidas a muchas cosas. Nosotros no podíamos trabajar, nosotros teníamos que estar en la casa solamente lavando, cocinando, porque supuestamente era lo único que sabíamos hacer. Poco a poco nosotros hemos podido erradicar lo que había en los tiempos pasados. A mí me encanta, me encanta el proyecto porque no solo nos ayuda en el arte, sino que es un desarrollo personal. Nosotros creemos que el arte transforma, creemos en esos cambios que, en donde los adolescentes y jóvenes ponen sus mensajes a través de sus obras de arte. Música